En el mes de la Biblia, recemos juntos el Santo Rosario. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido. En cada misterio contemplamos relatos bíblicos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eres todo lo que tengo, oh Ave María. Unete en oración junto al Padre Fray Juliano Espina Gómez, Director de Emisora Mariana, 1400 AM. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido. Que mi razón, mi recuerdo de llevarte rosas rojas a la alta es verdad. Que tu nombre no lo digo desde mí, pero ahora yo necesito que me abrudes y que olvides lo que sigas. Oh Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, tú sabes que yo te quiero. Y eres todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Díganos Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí a venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Reconozcamos nuestros pecados En la presencia del Señor Para que en este rosario Ganemos las indulgencias necesarias Para nuestra vida Para nuestra salvación Con nuestros proyectos Y los proyectos de nuestra familia Jesús Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Me pesa de todo corazón Porque con ellos He ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder El perdón de mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Ofrecemos este rosario Por todas las personas Por todos los oyentes De nuestra emisora Mariana 1400 AM Que desde todas las localidades De Bogotá Boyacá Santander Están escuchando Este rosario Reportan su sintonía Oramos por todas las personas Que a esta hora Del día Escuchan el rosario Se unen a nosotros Por todas las intenciones Que nos siguen dejando Por la familia Amaya Reina Que nos pide orar Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Por los que están En el caminar vocacional Y por los que ya están Consagrados Que el Espíritu Santo Sean ellos Guardándolos En su ministerio Por las intenciones De los fundadores Del grupo Amarei Nova Medical Le pido el favor De poner en el Santo Rosario Las intenciones Del matrimonio Coos Amaya Y sus trabajos Oramos por todas las personas De la parroquia Santa Mónica Por Mariluz Corredor Gladys Carvajal Por la familia Gas Camariño Por todas las intenciones Del grupo De Maús Mujeres Que se encuentran En este momento En su retiro Disponiéndose Espiritualmente Para este encuentro Con el Señor Por Beatriz Ricaurte Por las intenciones De Adriana Flores La acompañamos Con la oración Frente a la pérdida De su ser querido De su prima Que ha partido A la casa del Padre Oramos Por Los Ángeles Por Víctor El Señor Conoce Cada una de las personas De allí De la parroquia Que nos piden oración De la parroquia Santa Lucía De Chía Los peregrinos Del santuario De la Virgen De la Salud De Oaxacá Oramos Por todas las personas De la parroquia San José De Calazans Por las Madres Mónicas En Pasto Por el grupo Del Rosario De Aurora Del Apostolado Sacerdotal En el primer misterio Gozoso Contemplamos El anuncio Del ángel Gabriel Y la encarnación Del Hijo de Dios Del Evangelio Según San Lucas El ángel Le dijo No temas María Porque has hallado Gracia Delante de Dios Vas a concebir En el seno Y vas a dar a luz A un hijo A quien pondrás Por nombre Jesús Él será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Dijo María Y aquí la esclava Del Señor Hágase en mí Según tu palabra Escuchamos la meditación De nuestro Padre San Agustín Comentario de nuestro Padre San Agustín Se forma en ti Se forma en ti Quien te hizo Se hace en ti Aquel Por quien fuiste Hecha tú Más aún Aquel Por quien fue Hecho el cielo Y la tierra Por quien fueron Hechas todas las cosas En ti la palabra Se hace carne Recibiendo la carne Sin perder La divinidad Hasta la palabra Se junta Y une Con la carne Y tu seno Es el tálamo De tan gran matrimonio Vuelvo a repetirlo Tu seno Es el tálamo De tan gran matrimonio Es decir De la unión De la palabra Y de la carne De él sale El mismo esposo Como de su lecho Nupcial Al ser concebido Te encontró virgen Y una vez nacido Te deja virgen Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Marías Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Contemplamos en el segundo misterio la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, del Evangelio según San Lucas. En aquellos días se levantó María y se fue a casa, con prontitud, a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí, que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario de nuestro Padre San Agustín Hoy recibimos al Santo Juan, precursor del Señor, el hijo de una estéril, que anunciaba al hijo de una virgen, pero siempre es siervo, que anuncia al Señor. Puesto que Dios, hecho hombre, había de venir mediante una virgen, le precedió un hombre nacido de una mujer estéril, para que aquel, refiriéndose al cual dice Juan, que es indigno de desatar la correa de su calzado, fuera reconocido como Dios hombre. Admira a Juan cuanto te sea posible, pues lo que admiras aprovecha a Cristo. Aprovecha, repito, a Cristo, no porque tú lo ofrezcas, no porque tú le ofrezcas algo a Él, sino para progresar tú en Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, oiga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, oiga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Monguí, Boyacá, ruega por nosotros. Al corazón perfecto, al puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas. Al corazón de la Madre de Dios. En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Oramos por todos los que han muerto para que nazcan para la vida eterna. Oramos especialmente por Elvira Ayer Verrojas, por su familia, por Adriana Flores y por todas las personas que nos han pedido orar por ella. Ella se encuentra gozando del descanso eterno de la luz celestial. Que el Señor y la Santísima Virgen María en este día sábado la lleven a la eternidad, al amor de Dios. El Evangelio según San Lucas. Y sucedió que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el albergue. Había en la misma comarca algunos pastores. Se les presentó el ángel del Señor y les dijo, No teman, pues les anuncio una gran alegría. Les ha nacido un Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario de nuestro Padre San Agustín. Cuando se nos leyó el Evangelio, escuchamos las palabras mediante las cuales los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento. De una Virgen de Jesucristo el Señor. Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Palabras de fiesta y de congratulación. No solo para la mujer cuyo seno había dado a luz al niño, sino también para el género humano, en cuyo beneficio la Virgen había alumbrado al Salvador. En verdad era digno y de todo punto conveniente que la que había procreado al Señor de cielo y tierra y había permanecido virgen después de dar a luz, viera celebrado su alumbramiento, no con festejos humanos de algunas mujercillas, sino con los divinos cánticos de alabanzas de un ángel. Un corazón desorientado es una fábrica de fantasmas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Santa María, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros En el cuarto misterio gozoso contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo Del Evangelio según San Lucas Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley Y era aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Que esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo Simeón lo bendijo y dijo a María su madre Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel Y para ser señal de contradicción Y a ti misma una espada te traspasará el corazón A fin de que queden al descubierto las intenciones de los corazones Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Comentario de nuestro Padre San Agustín Ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto tu salvación He aquí porque decía muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Se cumplió el deseo anunciado cuando el mundo declina hacia la vejez Quien encontró al mundo envejecido vino en persona al hombre anciano Por lo tanto si encontró al mundo envejecido Escuche este Cantad al Señor el cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Desaparezca la vetustez Resurja la novedad Es mejor un pecador humilde que un santurrón soberbio En efecto la presentación en el templo a la vez que te expresa la dicha de la consagración Y extasía al viejo Simeón Contiene también la profecía de que el niño será La señal de contradicción para Israel Y de que una espada traspasará el alma de la madre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Salud de Oaxacá, ruega por nosotros. En el quinto y último misterio gozoso contemplamos al niño Jesús perdido y hallado en el templo. Oramos por todas las personas que se han perdido en la vida, que se han perdido en sus pensamientos, que se han perdido en sus adicciones, que se han perdido por culpa de sus emociones, que no saben controlar, para que vuelvan su mirada al Señor, se dejen encontrar por él. Del Evangelio según San Lucas. Tus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasado los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, en su busca. Al cabo de tres días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario de nuestro padre San Agustín. Al no encontrarlo, llenos de preocupación, volvieron a Jerusalén, donde lo encontraron discutiendo con los ancianos en el templo. Todo ello cuando tenía solo doce años. ¿Por qué extra fijarse de ello? La palabra de Dios nunca calla, aunque no siempre se le escuche. Es hallado en el templo. Su madre le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, con dolor, te estábamos buscando. Y él responde, ¿no sabíais que conviene que me ocupe de las cosas de mi padre? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Oremos por las intenciones del Papa Francisco, de toda la Iglesia Universal. Oramos por todas las familias, por todos los que se acogen a nuestra oración en este Santo Rosario a esta hora del día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Oremos por nuestra conversión y de todos los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Y a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y mendio, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le seguimos invitando para que compartan este rosario, para que nos ayuden dándole like, ya que es una manera para mantenernos aquí en el canal de YouTube y podernos seguir acompañando todos los días. Agradecerles también por la compañía que nos hacen en la novena, los santos ángeles y arcángeles. Hoy estamos en el día segundo. Pidámosles a estos seres de luz, a estos seres que tienen relación directa con Dios, que nos ayuden en todos nuestros caminos, que nos acompañen en cada una de nuestras jornadas. Los ángeles son nuestros protectores, nuestros amigos. Nuestro regalo de Dios para nuestra salud, para la defensa de todos los males que pueden acechar nuestra vida. Y último, invitarles para que sigan dejando sus intenciones acá en el canal de YouTube, en el número que aparece en pantalla, para que sigan nuestras redes sociales y seguir evangelizando, seguir llevando a muchos corazones la presencia de María, la presencia de la palabra de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. En el mes de la Biblia, recemos juntos el Santo Rosario. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida. Es verdad, que hace tiempo que te tengo en el olvido. En cada misterio contemplamos relatos bíblicos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eres todo lo que tengo, oh, 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 Ave María. En etenoración, junto al Padre Fray Julián Ospina Gómez, director de Emisora Mariana, 1400 AM. Ah, 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 ah Gracias por ver el video.